¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Exacto! ¡No, mami! Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es... A ver, güey, había un... No voy a mentir, ¿eh? Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo, decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Y, cabrón, cuando te estoy diciendo, tú me vas a decir... Parece que este güey... Yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón, pero no, mami. Me dio mucho estrellanero solitario, cabrón. Con eso de toro, cabrón, no, mami, cabrón. O sea, no, mami. No, 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 está de pánico, cabrón. No, mami. Pero, o acabamos muy divertidos, o acabamos en la psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero, bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, bien, vamos bien. Oye, en cuanto llegues, me dice que Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo en la reunión. No, no, en cuanto llegue, entro allí, saludo, cabrón. Tranquilo. Ah, bueno. Claro. Vamos a tener que salir luego la botella. Vale, vale. Vale, vale. Gracias. Abrazote. Igual, bye.